Hoy llegó el día. Este 2020 en Tienda Inglesa vamos a romper muchos mitos y vamos a romper muchos precios. El lunes 2 y martes 3 de marzo vamos a empezar el mes con 48 horas de descuentos increíbles. 40% de descuento en todas las marcas de vino, helados, galletas, detergente de ropa y pajilla y muchos artículos más. 30% de descuento en todas las marcas de cervezas y pañales. Hasta agotar stock y con horario extendido. Una oportunidad única para hacerte el surtido perfecto al mejor precio. Vení a romper precios a Tienda Inglesa.